Inuyasha Inuyasha es el cuarto manga más destacado e importante de la carrera de Rumiko Takahashi. Y así como es a la fecha, el más largo y oscuro, con un total de 56 tomos. Una adaptación al anime con 193 episodios repartidos en dos temporadas, 4 películas, 10 videojuegos, CD-dramas, novelas y demás. Pero lo más importante es que es uno de los pocos mangas y anime que su servidora conoce un poco más que el resto de PBZ. Y es por ello que tengo el placer de presentarles las 25 curiosidades que es probable no supiese sobre Inuyasha. El manga de Inuyasha fue creado luego de que la mangaka decidiese proyectar una historia de acción y aventuras con una tonalidad más seria, que rompiera la regla de sus antiguos trabajos, los cuales en su mayoría eran comedias románticas. Teniendo en cuenta que él era conocida por su humor, temía que los lectores no sintieran interés o que no pudieran verla como una autora en otros géneros. Poco sabría ella que no solo sería bien recibida, sino que su fama aumentaría exponencialmente hasta volverse un fenómeno mucho más grande que sus otras serializaciones. Buscando inspiración para su próxima entrega, Takahashi pensó que sería interesante que su nueva historia fuese en un mundo parecido al de los cuentos del Konjaku Munogatari Shu, Antología de cuentos del pasado, que es una colección de cuentos japoneses escritos por los años 1120, durante el periodo Heian, en el cual pasaría mucho la estética e historia de los elementos más antiguos de Inuyasha. Cuando Rumiko habla sobre la concepción de la serie, comenta que quería una historia orientada a la aventura, que transcurriese dentro de un periodo histórico donde pudiese darle ese toque oscuro y sombrío que anhelaba, para establecer el centro de la narrativa. Dijo que la búsqueda y colección de algo que une los caminos de varios personajes es la base de una historia shonen, creando así la búsqueda de los fragmentos de la Shikong no Tama, o Esfera de las Cuatro Almas, o mejor conocida por nosotros como la Perla de Shikong, en un contexto de guerras donde era común ver muertes y batallas. Aparentemente, cazar sirenas para comérselas y transformarte en un monstruo, o que un niño de 800 años ande regalando carne para darte la inmortalidad, no. Era suficientemente Tarx. La historia principal se desarrolla simultáneamente en dos épocas. La primera siendo la actualidad, es decir, 1996, años de publicación del manga, y la otra durante el periodo Sengoku Hidai, también conocido como la era de los estados en guerra. Fue este el periodo de la mal llamada Guerra Civil del Japón, la cual transcurrió entre los años 1467 y 1568, siendo realmente una etapa de fragmentación política del país, en varias facciones que se enfrentaban las unas con las otras, con el fin de aumentar su poder dentro del territorio japonés. En la obra de Takahashi, estas facciones no solo estaban conformadas por humanos, sino a su vez, por yokai, unas criaturas mitológicas del folclore nipón, a los cuales la autora les otorgó características políticas y sociales propias de la sociedad humana. Según la historia de Inuyasha, las tierras del Japón, así como la antigua China, estaban plagadas por estas criaturas, teniendo amplias sociedades y ejércitos. Dentro del folclore japonés, yokai es el nombre que se le da a criaturas o seres sobrenaturales que en muchos casos no tienen un origen sobrenatural como tal, pero que se volvieron sobrenaturales a lo largo de su existencia. Estos seres eran asociados a ciertos animales y o espíritus que según antiguos relatos poseían magia. Incluso se dice que algunos tenían la capacidad de convertirse en humanos, y en muchas ocasiones copulaban con estos dando origen a los Hanyo, criaturas que poseían sangre humana y sangre yokai. Sin embargo, ¿sabías que las criaturas en Inuyasha no son realmente yokai? Tampoco son demonios o bestias, como se les llamó en las adaptaciones al español e inglés. Durante una entrevista, la autora contó que durante su investigación del folclore japonés, le parecía que estos espíritus sobrenaturales en su mayoría eran muy pacíficos, porque no comían gente. Y ella buscaba dibujar cosas mucho más terroríficas y atemorizantes, por lo que decidió dar su propia versión de los yokai, y hacer a Inuyasha un manga más original. El protagonista de esta historia, Inuyasha, es un Hanyo, mitad yokai, mitad humano. Hijo de una mujer humana y un Dai-Yokai Inugami, siendo Dai-Yokai la forma en la que resaltan que es un demonio de gran poder, superior a los yokai ordinarios. Ambos de origen noble. Haciendo a Inuyasha parte de la aristocracia japonesa. Tras los eventos en la noche del nacimiento de Inuyasha, este fue criado junto a su madre en lo que parece un palacio aristocrático, para posteriormente ser desterrado a los bosques a causa de la discriminación a su sangre mestiza por la muerte de su madre. Sí, Inuyasha sufrió racismo. Por ambas partes. Los humanos y los yokai lo odiaban por ser una aberración a sus especies. Rumiko quería un nombre fuerte y salvaje para su protagonista, por lo que se decidió en emplear la palabra Inu en el nombre. El Yasha vino de querer jugar con la fonética. En una entrevista declaró que luego de escribir tanto y de tener tantos personajes, se había quedado sin nombres comunes, por lo que al jugar con la pronunciación aparecían algunos fuera de lo común. Llegando al nombre de Inuyasha, que viene de los kanjis, siendo literalmente perro, noche y tenedor. Pero los kanjis tomados del chino para la escritura del nombre de nuestro protagonista, se leen como Inu Yasha, donde la traducción sería perro y demonio femenino. A diferencia de lo que piensan la mayoría, el nombre Inuyasha no significa demonio perro. Los Yasha son criaturas del folclore japonés, con raíces budistas. El nombre original de estos es Yaksha, que en la India es el nombre que le daban a unas criaturas equivalentes a los yokai en Japón. Al ser adaptada al chino, se buscó asimilar la palabra fonéticamente con los kanjis que conocemos, y estos trajeron a estas criaturas junto al budismo a Japón. Los Yaksha eran espíritus antiguos, muy poderosos de altos rangos que guardaban tesoros de la tierra y los árboles, que eran adorados como protectores de otras deidades. Los primeros budistas relacionaron al Yaksha con algunas criaturas antropófagas de la mitología hindú, y así fueron introducidas en la cultura japonesa como Oni, que son los demonios. Con el paso del tiempo, los hindús convirtieron a estas criaturas en dioses justos y favorables, haciendo que en Japón se crearan sectas y cultos a la figura del Yasha. Lo que haría Inuyasha, un demonio perro antropomorfo, guardián de un árbol. ¿A qué les recuerda? Las ropas de Inuyasha fueron hechas con los cabellos de las ratas del fuego, que según las palabras del padre de Inuyasha, son más resistentes que una armadura común. Son resistentes al fuego, a ciertas armas y tienen la capacidad de regenerarse con el tiempo. Sin embargo, sus poderes de protección desaparecen dentro de auras o barreras místicas, ya que sus poderes vienen de los yokai, volviéndose prendas ordinarias. Originalmente, las ropas de Inuyasha eran de color rosa. Fue luego que se cambiaron al color rojo. La conexión entre los mundos era a través del Pozo Comehuesos, el Honeko Inoido. Se desconoce cómo dicho pozo conectaba ambos periodos de tiempo, ya que esto no fue aclarado por la autora. Puede inferirse que sus propiedades mágicas provienen del hecho de que fue construido con la madera del árbol sagrado, el mismo donde fue sellado Inuyasha tiempo después. Y con ayuda de un poco de física, podemos buscar información sobre los viajes en el tiempo, donde se explica que estos pueden ser posibles a través de agujeros de gusano, también conocidos como puentes Einstein-Rosen. Estos agujeros actúan como puentes a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes con un atajo, los cuales para nuestros fines servirían como un atajo entre el periodo Sengoku y el Japón actual. Lo que explica cómo misteriosamente los huesos eran tragados por el pozo. 9. El primer personaje que conocemos en Atravesar el Pozo Comehuesos fue Saya, el espíritu del sello de la funda de Songa, la tercera espada de Inu no Taishu, unos 200 años antes de que Kagome viajara al pasado. Para la tercera película se le asigna al padre de Inuyasha el nombre de Doga, o Rey del Colmillo Luchador. Esto se reveló en el guión y tráiler de la película, pero no fue utilizado en la versión final del largometraje. Rumiko diseñó la apariencia humana de este personaje para la película, ya que en el manga y el anime se había visto únicamente bajo su verdadera forma de Inugami. De hecho, solo se ve al padre de Inuyasha como restos en su tumba o en pinturas, representando a un enorme perro que volaba por los aires. En esta película también se conoce el nombre de la madre de Inuyasha, Isaioi. Previo a esto, solo había aparecido en el manga como un recuerdo en el capítulo 18 y en escenas creadas específicamente para el anime. La pulga Mioga es un guiño al personaje Haposai de Rama y Medio, tanto en personalidad como aspecto. De hecho, ambos comparten el mismo actor de doblaje latino, Daniela Bundis. Según los datos del artbook Suzetsu Taisan o Gikaiden, Mioga puede alcanzar un tamaño de hasta dos metros mientras chupa sangre. Un dato bastante curioso es que todos los personajes que tuvieron alguna relación maestro-sirviente con el padre de Inuyasha tienen un diseño simple con ojos saltones. Como algo random pero destacable, mucha gente no se percata de que Pukusengno, el sabio árbol de Magnolia en el manga, posee un brazo que fue removido de la versión animada. ¿Por qué? Nadie sabe. Aunque hubiera estado interesante verlo. Durante el 50º aniversario de la Weekly Shonen Sunday en celebración del It's a Roomic World, Inuyasha y Kagome salieron en un corto animado junto a Rama, Ataru y Loon. Dicho corto tomó lugar en inmediaciones de las escaleras del templo Higurashi, en donde Ataru coqueteaba con Rama y Kagome. En el 13º oma de Rama, emitido junto a la celebración de It's a Roomic World, Inuyasha, Kagome, Shippo y Miroku, hacen una breve aparición dentro de las pesadillas de Akane. A que no sabías que la primera aparición en televisión de Inuyasha no fue en formato de anime, sino como tráiler de la Shonen Sunday para la publicación del manga en 1996. En el corto se puede ver que el estilo de animación era una calca del manga, desde el estilo de Takahashi hasta los colores. Seishobaru e Inuyasha se ven mucho más apegados al estilo de Rumiko y menos detallados en relación a sus diseños definitivos para el anime, así como más... femeninos. Además, se pueden apreciar las ropas de Inuyasha con su color rosa original. Inuyasha comparte el mismo sello del Rama masculino, Kapei Yamaguchi. Esto fue bajo pedido de la misma Takahashi. Al entregar los derechos a Sunrise, su único pedido fue que él hiciese del Hanyo malhumorado. De hecho, posteriormente se hace un chiste sobre esto en el corto de aniversario de los 50 años de la Sunrise en el corto de It's a Rummic World. Para Latinoamérica, Inuyasha fue doblado por Enzo Fortuny, porque desde Japón señalaron que tenía una voz muy parecida a la del sello original. Sin embargo, para el corto animado realizado para el comercial de TV de la Shonen Sunday, la voz de Inuyasha y Kagome fue con diferentes actores de doblaje. Estos fueron Toshihiko Senki, que hace de Moose en Rama y Medio, de Sage en Lots Canvas y Milo de Scorpio, y a Junko Iwao como Kagome, que también trabajó en una serie previa basada en las mangas de Takahashi, como loon de Urusei Yatsura. A que no tenían ni idea de que Inuyasha fue posiblemente el primer anime en utilizar instrumentos japoneses reales dentro de su composición musical. Kagome Wada fue el compositor a cargo de desarrollar el soundtrack, característico que identifica en Inuyasha. Luego de haber ganado premios a nivel internacional y de haber hecho un tour con la orquesta de Malmo en Europa, Wada se incursionó en el mundo de la composición de temas para animaciones al retornar a Japón en los años 90. Participó en proyectos como Crest of Betrayal, de Sochiku, The Untitled Concert, de Tibi Asahi, Meiki Kyo, Mina no doyo, de NHK, y arreglos musicales para artistas como Yoshika Sumera, Sojiro e Itetsu Hayashi. En los 2000, se le dio la tarea de componer para la próxima entrega de Takahashi, que sería producida por Sunrise, una historia ubicada en el Japón feudal, durante la era del Sengoku, donde habría grandes guerras entre humanos y monstruos mitológicos en la cual tendría que incorporar música tradicional japonesa, cosa que solo había hecho para obras de teatro y películas con actores reales, y que para la época no solía emplearse para animaciones. De hecho, el compositor escribió en su blog personal que para entonces solo se colocaban sintetizadores y un poco de seasoning a la música, y que para poder darle al público la sensación de estar realmente en el Japón feudal y de estar ante la presencia de monstruos como si estuviesen viendo una obra de teatro, tomó la decisión de utilizar un estudio con una orquesta y utilizar instrumentos reales. Como dato destacable, todo el chamisen de la serie es tocado por él personalmente. Luego de que el estudio Kiri Animation que animó Urusei Yatsura y Rama y Medio se rara, Takahashi tuvo que encontrar una nueva productora para lanzar la animación de Inuyasha. Esto fue después de que la serie Rama y Medio saliera del aire. La nueva compañía encargada de su entrega más reciente fue Sunrise, mejor conocida por su trabajo con Mobile Sweep Gundam. Sunrise se mantuvo más apegado a las ideas originales de la autora de lo que fue Kiri con Rama y Medio. De hecho, como pudimos ver en los primeros trailers de la serie, la animación era prácticamente un calco del manga. Sin embargo, para el momento en que se emitió la serie en el año 2000, los personajes pasaron por una transformación, luciendo menos caricaturescos y más masculinos para poder adaptarse al ambiente mucho más oscuro que intentaban proyectar para la serie animada. La adaptación de los personajes vino por parte de Yoshihito Hishinuma, al que se le pidió representar a los personajes de Takahashi de tal forma que preservaran su esencia inicial, pero que pudiesen mantener la estética, por lo que decidió mantener las características más icónicas de cada uno, pero transformándolos en sus propias creaciones. Los personajes pasaron a proporciones de un radio de 1 a 6, que es cabeza a pies, a uno de unos 6 y medio, 6 y 6, o 1 y 7, para darles estaturas y proporciones mucho más realistas. Personajes como Kagome y Seishomaru encontraron un diseño completamente diferente a sus versiones del manga. De hecho, en unas declaraciones, Yoshihito explica que Kagome fue diseñada para el anime con el fin de no parecerse a Kikyo, ya que cuando leyó el manga, no le pareció justo que ambas fuesen una copia la una de la otra y que Kagome fuera ella misma y creciera como personaje sin ser la otra Kikyo. Así que si te habías preguntado en algún momento por qué no se parecen en nada y que todo el mundo siempre dice que son iguales, esa es la razón. 20. Los huesos del padre de Inuyasha casi son representados en el anime para que parecieran los huesos de un dinosaurio. De hecho, fue dibujado y animado de esa forma sin decirle nada a nadie, ya que los animadores pensaron que se vería cool. Pero durante la revisión del episodio, los productores se dieron cuenta y tuvieron que modificarlo para que los huesos se viesen como en la obra original. Este dato a algunos puede que les sorprenda, pero Inuyasha fue el primer anime de Takahashi en el cual ella llegó a pisar un estudio de doblaje y tratar con los actores. Comentando que era algo nuevo para ella y que los seiyus durante los descansos le recién recordaron a los fans mientras elaboraban teorías sobre el destino de los personajes a medida que se grababan los episodios. El primer día que fue al estudio dice que fue una decisión muy casual y espontánea. En sus propias palabras, fue algo tipo solo decidí ir y ya. Fue como decidir salir a tomar algo para comer o ir al cine. El manga y la segunda temporada del anime de Inuyasha Kanhetsuhen no serían lo último que veríamos de nuestro querido Inuyasha. El 11 de marzo de 2011, Japón sufrió el quinto terremoto y maremoto más fuerte de su historia. Para recaudar dinero para ayudar a las víctimas, el mangaka Fujihiko Hosono, creador de Dirty Pear y Seiko no Kweizar, se le ocurrió la idea de hacer un manga donde se contarían historias inéditas de los personajes más famosos de varios mangakas y que todas las regalías irían destinadas al fondo de ayuda de Tohoku. Este proyecto se materializó bajo el título de Hero Comes Back, donde Rumiko participó creando una nueva historia autoconclusiva de Inuyasha, ubicada seis meses después del capítulo 556 del manga, con el título de Sore Irae. Por lo que, si no conocías sobre esto, es poco probable que te hayas leído todo Inuyasha. En la ciudad de Niigata, ciudad natal de Rumiko Takahashi, el bus de circulación turística de la ciudad nombró una ruta como el bus de Inuyasha en honor a la autora. Este te lleva hacia el Museo de la Cultura del Norte de la Rama Iguchi de Niigata. Existe una pequeña, en realidad, a mí me perturba mucho, incongruencia en la animación de la serie durante la escena en donde Kikyo sella a Inuyasha, siendo esta que nuestro protagonista termina recibiendo una flecha sagrada a unos metros de un templo, que, mágicamente, desaparece después, y que es reutilizada siempre, y nunca la corrigen, incluso en Kaketsu-en. Observen el templo. Ahí muestran que Inuyasha roba la Shikong no Tama, y que al final de la persecución termina sellado al árbol sagrado. Este árbol posteriormente se encuentra en un bosque, al que nombran el bosque de Inuyasha, en donde en el futuro construirán el templo Higurashi, donde también se encontrará el pozo Comehuesos. El bosque de Inuyasha se encuentra en la cima de un pequeño cerro que corresponde al diseño del templo Higurashi, con la escalinata que te lleva hasta donde reside la familia. Sobre este bosque hay muchas auras espirituales, las cuales son vistas por Kagome, su huida de la aldea. Estas se suponen son causadas por los poderes mágicos del árbol sagrado, y todo eso. Aquí tenemos una foto, o una imagen que es sacada, de cómo está distribuido todo en el templo Higurashi. Aquí tenemos el cerro, y aquí tenemos el árbol sagrado. Ese templo del inicio, tal vez corresponda al que ya es al costado de la casa de la anciana Kaede. Sin embargo, no logramos verlo en su totalidad, y solo muestran la escalinata. Luego de esa escalinata, la tumba de Kikyo, y la pequeña casa al fondo, y que tal vez muchos pensamos sea donde se encontraba la perla al inicio de la serie, pero nuevamente el diseño es inconsistente. En el manga, se ve como Inuyasha destruye el pueblo, y luego es sellado por Kikyo, justo al lado de la destrucción de la aldea causada por el Hanyo, y que posteriormente, cuando Kagome, viaja a la edad feudal, Inuyasha se encuentra en un bosque. ¿De dónde salió? Movieron el árbol. ¿Qué carajo? En el manga es factible que dicho pueblo haya abandonado la zona, y que con el paso de los años, Inuyasha permaneció sellado, y la naturaleza haya cubierto cualquier rastro de construcciones, creándose así el bosque de Inuyasha, y que los aldeanos formaron una nueva aldea, un poco más alejada del lugar, posterior a la muerte de Kikyo. Pero, sin embargo, es muy difícil que esto hubiese sucedido en el anime, ya que hablamos de un templo entero, con grandes estructuras y construcciones. La famosa canción del intro del anime, I Want to Change the World, de la banda B6, es indudablemente la más icónica dentro del todo el famoso repertorio de la franquicia. Pero parte del objetivo de esta sección, es de hacer de conocimiento público cuando los actores o la legalidad nos cagan nuestra infancia. Por lo que termino este video diciéndoles que dicha canción ya no será parte del programa en sus futuras emisiones y ediciones en Blu-ray, debido a problemas de copyright. Sí, así es. Los derechos de actor de la canción expiraron, y por ende todas las versiones de las series que sean emitidas ahora, tanto en Japón como a nivel mundial por TV y formato digital, legal, obviamente, no contarán con esta canción. En cambio, tendremos la canción Hanyo, de la banda sonora de la serie, la cual claramente nos deja conformes. Y bueno, con esto damos por concluido el video. Recuerden darle like si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y seguirnos en nuestras redes sociales. En la caja de comentarios pueden votar por el tema de la siguiente trivia, pero ya saben que al final mandan los patreons y lo que a Maki se le ocurra para llenar el espacio. Un beso a todos, soy Selves, y si quieren ver más seguido, háganoslo saber a los chicos. Y no, no hay bendiciones para nadie. ¡Ja! ¡Aionia! ¡Entra un extraño al santuario! ¡¿Cómo se atreve?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!